Su fin y quién mejor para poner el broche de oro a esta primera edición que su promotor, David Aranzábal. David tiene a sus espaldas más de 100 sesiones de trading en vivo. Es fundador de la escuela de trading FX for a Living y colaborador habitual de medios como FX Street, Plato TV de Estrategias de Inversión, Financias.com, Revista Inversión, así como conferenciante en Financial Congress, Trading Room, Bolsalia y Bolsa de Madrid. En su ponencia, Intradía en Forex, técnicas concretas para aplicarlas a diario, David nos mostrará que Forex es el mejor mercado del mundo para especular y va a explicar técnicas concretas y sencillas para aprovecharnos de ellas a diario. Con todos vosotros, David Aranzábal. Bueno, 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 vaya día que hemos tenido y es ya tardísimo, por lo tanto, voy a hacer una presentación muy rápida. La mayoría de los que estáis aquí me conocéis, por lo tanto, no os voy a hacer sufrir mucho y nos vamos todos al MoMA, que es lo que estáis ya deseando para tomarnos una copa. Vamos a ver, después de tener a todos estos cracks que hemos tenido a lo largo del día... Ahora del control remoto. Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿qué suelen decir? Muy bien, bueno, vamos ya para allá. Voy a pasar muy rápido las diapositivas iniciales. Bueno, están en el control arriba poniendo las diapositivas. Mientras tanto... Bueno, de los que estáis aquí, ¿quiénes vais al MoMA? A ver, levantad la mano. Bueno, a ver... Bien, 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 bien. Estáis deseando que termine ya, ¿no? Estáis deseando que termine ya. Así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. A ver que mañana estoy con Boris, ¿vale? Pues sí, ya sé que algunos de los que estáis aquí en la sala... Ahí está Boris, está haciéndome señales. Algunos de los que estáis aquí en la sala vais a estar con nosotros. Todavía estáis a punto. Alguno más sí se animará, ¿vale? Muy bien, bueno, aplicar en intradía. Voy a ser muy breve, muy conciso, muy rápido. Vamos a la primera. Podemos realizar técnicas de scalping. Podemos realizar técnicas de trading de news. Y podemos realizar técnicas a lo largo de la sesión. Es decir, hay más formas de afrontar un trading intradiario, pero las podemos reducir en esos tres grupos, ¿vale? Es decir, voy a intentar puntuar poco a poco en técnicas que podemos denominar de scalping. Aunque la palabra scalping está mal llamada en el mercado Forex. La palabra scalping viene del mercado Nasdaq, en el level 2, cuando se intentaba y se sigue intentando coger pequeñitos trocitos del pastel, ¿vale? Pero sin siquiera mirar a las cartas gráficas, ¿vale? Simplemente entrando por volumen en la profundidad de mercado, ¿vale? Gracias. 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 Questa 측 Thailand está en la expresión estadounidense, donde volvemos de nuevo a tener un crecimiento en rangos diarios y por tanto en volumen. Y, luego, de nuevo, desciende hasta el inicio de la sesión asiática y vuelta a empezar, ¿vale? Muy bien. Bueno, para todos aquellos que le estéis dando a la sesión europea, recordaros, a las 8 Madrid, 9 Londres, en horario de verano. Sabéis que tenemos una diferencia en horario GMT, en horario de verano y de horario de invierno. Estos serían los horarios. Vámonos a los gráficos de un minuto. Fijaros cómo en un momento dado, antes hemos estado hablando también en el panel list con Ana Oliva, yo estaba mencionando la gran definición técnica que un gráfico, puede tener en timeframes, en espacios temporales, tan pequeños como de un minuto. Y fijaros cómo este breakout o rotura de dicho nivel nos ha marcado prácticamente la altura de dicho canal proyectada hacia el futuro, hacia arriba, y nos ha dado más de 90 pips. Fijaros cómo dicho comportamiento también, después de estar realizando máximos crecientes y al final darnos una pequeñita pauta de agotamiento, con la rotura de la línea de tendencia nos da ciertas posibilidades de encontrar un cortos, o por lo menos, fijaros cómo se apoya, aunque solo sea de forma momentáneamente, en la línea de tendencia de directriz principal. Esta línea vertical es Frankfurt y esta línea vertical es Londres. Justo en esos espacios horarios tenemos un gran liquidez en el mercado y nuevamente hay un patrón muy característico que es que Frankfurt lleva el precio de un sitio, Londres lo lleva a otro. Por resumir, porque es bastante más complicado que esto. Bien, fijaros, este es otro ejemplo en el cual también tenemos un gráfico de un minuto, en el cual en un momento dado, justo después de Frankfurt, tenemos un nuevo máximo, se rompe la línea de tendencia y fijaros qué bonito cómo cae con mucha definición técnica. Empieza a hacer máximos decrecientes, mínimos decrecientes y de nuevo vuelve a romper la línea de tendencia, en este caso de directriz bajista y da cierta señal largos, que eso sí tarda en establecerse, pero que finalmente nos da un recorrido de más de 120 pips. Este gráfico es del euro y yen, como he estado comentando antes también en el panel con Ana Oliva, pues hemos tenido desde principios de año recorridos muy buenos en el euro y yen y hemos tenido rangos diarios con sesiones de más de 200 pips y que incluso en las dos o tres primeras horas de la sesión europea han llegado a ser de 120 pips. Bien, otra posibilidad es hacer un trading en las noticias. Toda sesión intradiaria en el mercado de Forex va a tener siempre, la mayoría de las semanas, compañía con los datos macro. Los datos macro son los que mueven el mercado de divisas conjuntamente con decisiones políticas. Los datos macro han sido los que históricamente han movido siempre el mercado de divisas. Digamos que el panorama diferente, como hemos podido ver en el panel dirigido por Maite López esta tarde, la situación es diferente de los bancos centrales ahora y muchas veces las decisiones, bueno, está afectando más al mercado de divisas, como sabéis, decisiones más políticas que de bancos centrales, exceptuando los Q&A y como hemos podido escuchar hoy. Bueno, vamos a ver qué reacciones podemos tener en las diferentes news. A ver, ¿por qué pongo este gráfico? A ver, alguno de los de los webinars. ¿Por qué pongo este gráfico? Muy bueno. Aquí estamos viendo el mar, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo un montón de masa o fluido. Esto sería el equivalente a la liquidez infinita que tenemos en el mercado de divisas, en el mercado Forex. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando en un momento dado pasamos a los momentos justo previos del lanzamiento de las noticias? Pues que la liquidez de ese mar se convierte en una piscina, ¿vale? Es decir, en los momentos previos, durante y, estamos hablando de segundos posteriores al lanzamiento de las noticias, esta liquidez infinita que teníamos se convierte en una piscina, ¿vale? Por lo tanto, son momentos muy peligrosos de operar. John Hardy también ha estado comentando esta mañana las dificultades en cuanto a calidad de ejecución del broker para operar en los momentos de noticias. Y, francamente, así es. Hay que tener mucho cuidado, aunque yo lo pongo como una de las posibilidades de hacer, de beneficiarnos, es posiblemente sea la más peligrosa. Por lo tanto, cuidado, ¿vale? Aunque sí que hay ciertas estadísticas que podemos aplicar y hay ciertas formas de afrontar a nivel técnico la salida de los datos macro o fundamentales, también hay que reconocer que eso puede ser la más peligrosa. Bien, para ello, tenemos nuestro mapa de carreteras, afortunadamente, ¿vale? Que es el calendario macroeconómico, donde tenemos las diferentes sesiones cada día de la semana y podemos saber qué eventos se van a producir y, por lo tanto, tener el cronómetro para, en un momento dado, decidir si yo puedo estar haciendo un trading regular o si, por lo contrario, en esos momentos en los cuales me voy a afrontar a las noticias, parar, ¿vale? Y no estar dentro del mercado. Bien, este es un ejemplo típico de lanzamiento de las noticias, en el cual tenemos una reunión de la Reserva Federal. Hay sorpresa en el comunicado y se crea un spike. ¿Qué es un spike? Es una onda que se produce en los primeros milisegundos, a veces segundos, del lanzamiento del dato macro. Al haber tanta sorpresa, hay un desfase entre oferta y demanda y, por lo tanto, el precio recorre de una manera muy rápida dichos niveles. Aquí, como vemos, se ha parado en zonas de nivel de parada de gráficos de 60 minutos, ¿vale? Tenéis que vigilar siempre que estemos en noticias y con datos intradiarios, ¿vale? Los niveles más importantes, como son máximos y mínimos del día anterior, máximos y mínimos que tenemos en gráficos de 60 minutos, son niveles muy importantes que tenemos que tener en consideración, ¿vale? Bien, este es un zoom un poquito de cómo vamos a ver la liquidez justo antes de la noticia o momento de pre-noticia. Normalmente las barras van a ser pequeñitas, chiquititas, ¿vale? Indica que hay menos volumen, que la gente está esperando, no se arriesga a entrar en el mercado, los bancos empiezan a cerrar el grifo, eso que decíamos antes de que cambie la liquidez, ¿vale? Y sin embargo, en el momento ya de la salida del spike, pues ya sí que tenemos la sorpresa o desequilibrio entre oferta y demanda. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es este gráfico? Venga, no me puedo creer que nadie me vaya a responder más o menos orientativamente. Aparte de ser una noria. Las news, muy bien. Esta es la reacción típica que vamos a tener después de un dato de salida macro, ¿vale? Es decir, a veces cuando, por ejemplo, un dato de empleo, un dato de empleo consta hasta de siete subdatos, ¿vale? Los más importantes son tres. Uno es el número de puestos de trabajo creados, otro es el dato de desempleo, ya van dos, y el tercero es los costes de las nóminas no agrícolas, ¿vale? Que tiene un dato, por lo tanto, con carácter inflacionista. Cuando los tres van alineados, es decir, se crean más puestos de trabajo, desciende el desempleo y, además, suben los costes de nóminas, lo cual le da un carácter inflacionista, hace que pueda subir, en este caso, el dólar estadounidense. Y, por lo tanto, la reacción podría ser más del tipo de la que hemos visto anteriormente. Es decir, un movimiento fuerte de spike, ¿vale? Pero en cuanto empieza a haber contradicciones en esos datos, porque pueden crecer los datos de trabajo, pero, sin embargo, aún así aumentar el desempleo y también puede haber diferencias con los datos de las nóminas, en un momento dado puede darnos reacciones de noría, ¿vale? Es decir, que el precio sube, baja y más cuando estamos ya no en lanzamientos de datos macro, sino, además, también en reuniones de bancos centrales en las cuales podamos tener algún discurso, ¿vale? Cuando tenemos un discurso del presidente de un banco central, en un momento dado, si no hay una sintonía muy directa en lo que está comentando, el precio va a estar subiendo y bajando, a medida que la gente, que los traders del canal institucional, que son los que mueven el dinero, pero están interpretando lo que, en un momento dado, Mario Draghi pueda estar hablando, ¿vale? En la post-reunión del Banco Central Europeo. Bien, y durante la sesión podemos beneficiarnos tanto en gráficos de 60 minutos, como estamos viendo en esta pantallazo. Este pantallazo es el euro yen de nuevo, esta vez en gráficos de 60 minutos, ¿vale? Y vemos que, aquí no se ve con mucha definición las líneas verticales, pero ya os lo digo yo, que cada flecha de estas nos está marcando el inicio de la sesión europea. Y estamos viendo cómo en el inicio de cada sesión europea estamos viendo recorridos bastante más grandes que la estadística del resto de las barras, ¿vale? En cada apertura europea tenemos grandes movimientos. Por lo tanto, si sabemos que estadísticamente en la apertura europea tenemos mayor posibilidad de tener mayores recorridos, pues vamos a jugar con esas estadísticas como ventaja para intentar, estamos ahora hablando ya no de intradía, bueno, seguimos hablando de intradía, pero no de scalping puro y duro, sino de intentar recoger todo lo que la sesión dé de sí, ¿vale? Desde que se inicia al final de Asia o principio de Europa hasta que finaliza, ya sea finalizando al final de la sesión europea o ya sea finalizando al final de la sesión norteamericana, ¿vale? Dejar correr la posición, posicionarnos desde el principio de la sesión hasta el final de la sesión, ¿vale? Bien, para ello tenemos una herramienta muy potente que es las extensiones de Tom DeMarc, ¿vale? Timing is everything, Tom DeMarc, CEO de dicha página web, de dicha escuela, ¿vale? Tom DeMarc tiene un montonazo de indicadores, pero hay uno que es extremadamente sencillo de utilizar y que es muy potente, en concreto en Forex, aplicándolo en gráficos de 60 minutos, ¿vale? Yo no he encontrado que sea tan eficiente en gráficos diarios o incluso en gráficos intradiarios más pequeños, pero en gráficos de 60 minutos, por los patrones que se forman de consolidación, precisamente en esas transiciones que hay entre la asiática europea y americana, funciona muy, pero que muy bien. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora de cómo utilizarlo. Bien, fijaros, tenemos un movimiento vertical, ¿vale? Cada vez que tengamos en gráficos de 60 minutos, ya sea en el euro dólar, en la libra dólar o en el euro yen, esto funcionaba muy, 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 muy bien en la libra dólar hace unos años, ¿vale? Salían extensiones de estas que vamos a ver de Tom DeMarc, pues prácticamente 3 o 4 al mes y muy buenas, ¿vale? Ahora en la libra esterlina dólar yo no las estoy viendo tanto, aunque todos los que estéis siguiendo los webinars conmigo, hace 2 y 3 semanas tuvimos un montonazo de ejemplos, hasta 4 y 5 seguidos, tanto en la libra dólar como en el euro yen, sí que se siguen dando, aunque con menor frecuencia, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, siempre que veamos un ruido con barras largas, con los cierres que estén muy cercanos a los mínimos y barras de mucha dimensión, vamos a coger esa distancia, ¿vale? Desde el máximo hasta el mínimo, desde el máximo que tengamos en esta línea vertical hasta el mínimo y vamos a aplicarlo hacia el futuro. Esta distancia azul es la misma que yo tenía aquí proyectada, ¿vale? La proyecto desde el máximo que hayamos tenido en el pullback o retroceso hacia el futuro, hacia abajo, ¿vale? Es decir, cojo esa distancia, la aplico desde el retroceso hacia abajo y fijaros que nos da un nivel que además, si lo filtramos para ser un poco más exquisitos, con el nivel de parada del doble cero, 1,26, 0,0, pues nos da un nivel de alta probabilidad de parada si, y solo si, porque el precio se podría dar la vuelta perfectamente, si el precio continúa en su tendencia anterior. Es decir, dándonos máximos decrecientes, mínimos decrecientes, ¿vale? Fijaros como en este ejemplo, el precio después de parar en zona de soporte, es decir, el mínimo del día anterior, hace un breakout y llega exactamente a la extensión que le ha marcado Tom DeMarc y al doble cero, ¿vale? Estas extensiones de Tom DeMarc, además, suelen coincidir mucho también con las proyecciones de Fibonacci, ¿vale? Si hacemos también una extensión de Fibonacci de este recorrido, ¿vale? Podremos ver que el 1,61 suele coincidir mucho en Tom DeMarc, ¿vale? Si además nos coincide la extensión de Fibonacci, perdona, pero no está puesto en este ejemplo, ¿vale? Pero si nos coincidiera el 1,61 de la extensión de Fibonacci, Tom DeMarc y el doble cero, o máximo y mínimo del día anterior, o máximo y mínimo semanal, pues estamos teniendo un punto que queda doble o triplemente reforzado, ¿vale? Y recordad, esto es muy potente en el análisis técnico, ¿vale? Antes hemos estado viendo en el panel de Ana Oliva, pues funciona el análisis técnico, no funciona el análisis técnico, yo a veces no miro los gráficos, yo sí, como decíamos unos y otros, ¿vale? Pero bueno, para todo aquel que crea el análisis técnico, en un momento dado, todos los niveles quedan más reforzados, cuando tenemos más de un factor que nos ayuda a tener el mismo nivel, ya sean retrocesos de Fibonacci, doble ceros, máximos y mínimos del día anterior, máximos y mínimos semanales, ¿vale? Todos, si además coinciden un mismo punto, pues mejor que mejor. Bien, y para, estoy yendo muy rápido para poder terminar rápido, no obstante, luego tenemos las preguntas, ¿vale? Además, también vamos a intentar o vamos a poder beneficiarnos de la salida de las noticias, no como hemos puesto antes un ejemplo en el spike inicial, sino en la tendencia que nos puede dejar durante el resto del día las noticias, ¿vale? Esa tendencia que puede dar al medio o largo plazo. Y aquí estamos viendo un gráfico, pues, horario de 60 minutos en la libra esterlina dólar, en el cual, pues, una sorpresa, ¿vale?, de un dato macro, pues, ha creado, aquí ya no estoy en gráfico de un minuto viendo ese spike, sino que estoy viendo cómo durante una, dos y tres horas, casi cuatro, pues, nos ha dado un recorrido que ha durado prácticamente toda la sesión, durante cuatro o cinco horas, bueno, toda la sesión. Cuando yo hablo de toda la sesión, tampoco me refiero 24 horas, ¿vale? Porque como la estamos segmentando en fases asiática, europea y americana, me refiero a esas sub-sesiones, ya sea la asiática, ya sea la europea o la americana, ¿vale? Bien, bueno, recordaros que, como he comentado antes, mañana tenemos el live trading con Boris y, bueno, disculpa, ha sido muy rápido, pero es que vamos retrasadísimos, de hecho, ya es que dentro de poco hasta nos van a echar y hay que, la gente está ya retirando los stands y todo y nos tenemos que ir al supermoma. Pero, bueno, yo estaré encantado de contestar a alguna pregunta. Así que, Naira, si ves a alguien que quiera realizar una pregunta, le pasas el micro. Y si nadie hace ninguna pregunta, pues, nos vamos todos al MoMA. Por aquí he escuchado a alguno que está preguntando a ver si las azafatas van al MoMA. Estoy escuchando. Muy bien, bueno, pues, si no hay ningún, yo es que no, no, como tenemos el foco aquí que nos deslumbra, no veo bien, bueno, ahora sí. Creo que no tenemos ninguna pregunta, ¿verdad, Naira? Vale, estupendo. Bueno, pues, aquí os dejo a Ruth, que os va a dar unas palabras muy breves. Por favor, no os levantéis solamente 20 segundos y... Y nada, simplemente reiterar lo que acaba de decir David y muchísimas gracias a todos por habernos seguido en esta primera edición de Forex Day. Esperamos que haya muchas por delante a partir de ahora, que sí. Bueno, ya está consolidado. Antes he estado en el plato de televisión de Web Financial Group, me han hecho la misma pregunta y debido al buen feedback que hemos tenido tanto de los asistentes como la gente que nos está viendo en el streaming como de los sponsors, pues, habrá una segunda edición en junio del año que viene. Bueno, pues, esperamos veros a todos aquí. Es una noticia estupenda. Francamente, sí. Y ahora que toca, pues, relajarse un poco, ¿verdad? Como decías, hay que ir al MoMA a intercambiar impresiones. Networking, networking. Muy importante, muy importante. Las cartas son muy importantes, pero también es muy importante hablar, conocer gente, tanto a traders como entre vosotros, hacer amigos y tal. Eso viene súper bien para mejorar el trading. Y, por último, que mañana hay más. Que mañana te toca trabajar, así que no te vas a entretener mucho en MoMA, ¿no? No me puedo quedar hasta muy tarde. Lo justo. Lo justo. Porque a las 8 de la mañana, junto con Boris Schlossberg, ofrecéis una sesión de trading en vivo. Efectivamente. Pues, David, un exitazo. Muchas gracias a todos por haber venido, a las personas que nos están siguiendo también a través de Internet. Y, nada, las últimas palabras para ti. Nada, simplemente agradecer a todo el mundo, a todos los asistentes, la vuestra participación. Sin vosotros no hubiera sido posible este evento. Agradecer también, pues, a todos los sponsors que han confiado en nosotros, sin los cuales tampoco hubiera sido posible, ni su difusión, ni su viabilidad. Y, nada, agradecer a los cracks que hemos tenido durante todo el día de hoy. 11 horas de conferencia. 11 horas de conferencia. Vaya cracks, ¿eh? Vaya cracks. Tanto los que han venido de Nueva York y Londres como los nacionales. La verdad, yo creo que tenemos que dar un fuerte aplauso a todos ellos. Gracias. Y yo creo que ya, sin más, podemos finalizar el evento. Pues, muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Bye.